Amigas y amigos, muy buen día. Bienvenidos a su revista Semana Los Escribas, donde pasaremos un momento grato, divertido y con un poco de conocimiento y experiencias. Como siempre nos acompañan en esta ocasión y nuevamente Mari Carmen, Delfín Delgado. Hola, ¿qué tal? Es un placer como cada semana estar con ustedes y con dos personas, doctas en todos los temas y además de muy agradable personalidad. Gracias Mari Carmen. Y ya saben, no puede faltar la palabra hecha hombre y el hombre hecha palabra es Alberto Calderón. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Y bueno, pues Enrique, te cedemos la palabra. La voz cantante. Gracias, es un privilegio porque sobre todo me la cedes tú que la tienes ahí a flor de piel. Amigas, amigos. Y que no la suelta. Y que no la suelta. Fíjense que he visto cómo se ha reducido la actividad de los famosos puestos de periódicos y revistas. Estos puestos de periódicos y revistas que han sido una tradición en una parte importante de las ciudades y de las comunidades, así como todas las revistas, periódicos y demás con los que crecimos. ¿Qué pasa hoy con ellos? Vayamos a la esquina y veamos qué sucede. Pero mientras recordemos todo esto, ¿qué leímos de pequeños? ¿Qué revistas había? ¿Qué periódicos? ¿Qué pasaba con los voceadores? Aquí en la Ciudad de México veía lo que se llama la esquina de la información. Hablaremos un poco de ello. Pero siempre es importante recordar qué leíamos, qué revistas comprábamos, qué periódicos teníamos, cómo pasaba el voceador, qué noticias decía. En fin, todo eso está en la memoria del corazón. Y hoy queremos recordarlo con ustedes para que también nos acompañen y recuerden aquellas épocas de las revistas y periódicos que ya se fueron y otros que todavía existen. Y qué pasa con todo este mundo de las revistas, los periódicos y los puestos de periódicos y revistas. Adelante, mi querido Alberto, ¿qué nos cuentas al respecto? Pues, no, hombre, es que es un mundo realmente, ¿no? Cuando inició el periódico, el Times, uno de los, el Times de Gran Bretaña fue uno de los primeros periódicos, igual que hay otro francés, que olvido ahorita su nombre. ¿Lemón, ¿no? No, no era Lemón, era otro, fíjate. Estos, estos periódicos eran parte de una cadena informativa ya más organizada, ¿no? Porque el antecedente de los periódicos está en los panfletos, ¿no? Que se distribuían en la Edad Media y que, pues, eran hojas sueltas, que unas se daban gratuitamente, otras se vendían. Incluso en el mismo Quijote de la Mancha, este, pues, nos habla de esas entregas, ¿no? De esas entregas de historias que eran, pues, escritas en, como en capítulos, ¿no? Y ahí se iban acumulando y, bueno, pues, después ya de forma más organizada, los periódicos empezaron a tener secciones particulares que, bueno, la policiaca, los deportes, la financiera, la económica y muchas más, ¿no? Espectáculos y se fueron clasificando, incluso como notas rojas, notas rojas, notas de diferentes colores, ¿no? Y sabores. Colores. Este, y a partir de ahí, bueno, pues, surge una industria, la industria editorial, que después se diversifica y, este, y se vuelven, se convierten en otros temas más especializados en las revistas, ¿no? Entonces, este, la última, la cadena final entre el que produce, desde el reportero, el editorialista, el linotipista y los que mueve las maquinarias, el que produce papel, todo esa, todo esa, esa cadena, el, el, el resultado, el, para que llegue al lector, lo hace no por medio de las oficinas del periódico, ¿no? Sino por medio de los goceadores, ¿no? De esas personas que han sido muy importantes en esa, en el final de la cadena productiva de los periódicos, ¿no? Entonces, este, pues, hubo una época en el siglo pasado, hasta finales del siglo pasado, más o menos, a lo mejor un poco antes, donde los puestos de revistas era algo cotidiano en la vida urbana de las ciudades, ¿no? Muchas esquinas de las ciudades tenían sus puestos de revistas, ¿no? Ya sabías que llegabas a la esquina y, y este, ya encontrabas el periódico, ¿no? Porque también tenía la información, pues, más reciente, ¿no? Y, y de una, y más analítica de un lado, ¿no? Este, no era tan, tan superficial como la televisión, porque las noticias por televisión siempre han existido, bueno, desde que está la tele, pues, siempre han existido, pero, pero, este, a lo mejor son más, más concretas, no tan específicas, no tan, no tan profundas, ¿no? Nada más es una notita y te pasan a la siguiente, y es más imagen que otra cosa, ¿no? Que análisis, y la, y el periódico te permite, claro, pues, una mayor, este, un mayor conocimiento de cada uno de los temas. O no es así, Mari Carmen, ¿qué leías cuando eras niña? Así es, pues, con este tema es un mundo, es un mundo de papel, por donde, donde hemos transitado todos este mundo de papel, que nos llaman las noticias, algunas verídicas, otras, tanto, como dicen, las noticias siempre se ha prestado a manipulación, a, a, a sesgos, dependiendo de quién la diga. Y, bueno, pues, aquí en Jalapa siempre ha habido puestos muy particulares, había, desaparecieron. Con este avance de la tecnología, de los medios digitales, de las lecturas que se hacen ahora en celular, en los lectores, en las tabletas, en la computadora, pues, esta generación de los millennials ya no son muy afectos, adictos, se puede decir, porque también se vuelve una adicción, la lectura en papel, en libro, ya no son tan adictos, afectos a, a, a leer la letra impresa, la noticia impresa, como ahora, pero hay ciertas, por ejemplo, en una casa, las generaciones se combinan, los padres son los que les gusta la lectura impresa, las noticias, los periódicos, las revistas, y los jóvenes son los más dados a leer en medios electrónicos. No precisamente en noticias, pero, pues, sí, sí se están informando, sí van, este, siendo actuales en los temas, llama mucho la atención que los niños ahora están muy interesados por el cambio climático, las cuestiones ecológicas, la diversidad sexual, todo eso, este, el aborto, los niños de nueve, diez años ya te hablan sobre estos temas, ¿por qué? Porque ya los leen en sus medios electrónicos, y bueno, en Jalapa siempre se caracterizó, como en todas las ciudades, ¿no?, el llegar a la esquina, al estanquillo, a los puestos de periódicos, y don Pepe, don Juan, don Luis, doña Lola, la persona que se volvía la amiga, y que era la primera vocera, porque llegaba y le decías, buenos días, don Juan, ¿cómo está? Pues bien, miren esta noticia, ahora eso, y se volvían analistas políticos, económicos, te daban la primicia, antes de que tú compraras, ¿y qué me recomiendas? Pues ahora tengo esta revista, mire, ahora salió aquí Lolita, la bonita, y mire, tengo esta revista nueva, así es que, llévese, le va a gustar, trae unas modas, o sea, ellos se volvían, pues también, una especie de analistas, y te recomendaban, y bueno, ¿qué decir de los chiquillos que andaban gritando el famoso extra, extra, por todos lados, que ahora ya no se ven esa voz, característica, porque para ser un voceador, vocero, tienes que, debe tener una característica, ¿no?, hacerlo con gracia, porque no todo el mundo, imagínate, yo me pongo a gritar extra, extra, esta señora, ¿qué le pasa?, pero los niños, por ejemplo, o los jóvenes, deben tener gracia, o tenían una gracia para, además del grito de la voz, la adulación, el tema, o sea, cómo manejar el tema, cómo manejar la noticia, de manera de captar al lector, al lector que era un comprador, o sea, que era la persona que iba a comprar, y pues los estanquillos ya ahora se han vuelto lugares, los puestos de periódicos se han vuelto estanquillos, porque ahora ya, como la venta ha bajado, pues ahora incrementan sus productos, que ahora venden el agua, porque ahora ya es que te venden agua, te venden hasta tiempo aire, te venden dulces, chicles, todo encuentras en un puesto de periódicos de los pocos que, que quedan en el puerto, en la esquina de la parroquia, por ahí hay un puesto que siempre ha estado ahí, que antes venían hasta, de estos jueguitos que tú apuestas para ganar dinero, tarjetitas de rascra y todas esas cosas, y hasta los periódicos que todavía, todavía afortunadamente se imprimen en aquel lugar, y pues de cuando uno era pequeño, ya sabes, había las revistas, de dibujos animados, estaba en las tiras cómicas que venían dentro del periódico, precisamente había uno muy antiguo, un cavernícola, el trucutru, que, quién sabe si usted lo conoce, el trucutru, hola, fue el amargado, estas lecturas, eso era la literatura, dentro del periódico, esa era una sección que atraía a los pequeños, ¿no?, en las tiras cómicas, así que, pues ahora ya, en tanto el tema, en temas, como en dibujos, como en representación, pues ya ha cambiado todo, así es, Enrique. Sí, 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 tienes toda la razón, este, aquí todavía de pronto llega a pasar un voceador, cuando hay algún asesinato, o algún, algo interesante todavía, esta mañana amaneció el cuerpo de Doña Chonita, la mandaron, llévenlo, miren, entérense de lo que pasó, de repente llegamos a escuchar, y les decía, aquí en México, ojalá, se den una vuelta, ya no tiene toda la actividad, pero existe, en la esquina de la información, que es Reforma y Bucareli, que es toda la parte de los voceadores, porque ahí está el Universal, estaba el Excelsior, está más cerca Milenio, todavía es temprano, se reparten los periódicos, las revistas, y es todo un mundo y una magia, pero como dijo el dermatólogo, vamos al grano, este, para los Milenian que no conocieron, y para que recordemos, les voy a hablar, no podemos hablar de, de, de este mundo de periódicos y revistas, sin dos protagonistas, ahí salió en Versus en Esfuerzo, Editorial Novaro y Yolanda Vargas Luché, Editorial Novaro se acaba, les voy a mostrar, este, a ver, miren, esto se llama Leyendas de América, ah, qué padre, estas son las revistas de aquella época, vean, había una cuestión cultural, vean, las bonitas, ay, aquí está medio roto, pero, obviamente, abrías la página, y ahí estaba la historia, ¿no? Leyendas de América que trae, pues, aquí en esta colección viene, el titulio Huichol y demás, y mi querida Mari Carmen, no podía faltar, amigas, amigos, entre las jovencitas, esta revista que se llamaba, Susi, Secretos del Corazón, Exacto, sí. Una revista de amor, muy bonita, Novaro tenía, además, este, entre otras también, les voy a ir mostrando, vean, vean este bonito concurso, un millón de pesos en premios al sorteo, ¿sabías cuando empezó a nadar, a nadar el primer pez? Hacían concursos, y bueno, ahí los chiquillos podíamos concursar y ganar, ya que hablabas de deportes, había una revista que se llamaba Estrellas del Deporte. Sí. Y, por aquí estaba, este, no lo recuerdo, imagínense, Fix y Fox. Ah, sí, de ver, casi no me tocó a verlos, pero sí, lejanamente sí. Había otro, déjenme ver, por aquí está, vean esto, miren qué bonito, trae cuestiones históricas. Nuestro México. Sí, sí, no, no, todas las revistas, por aquí hay uno, miren este muy bonito, este, las revistas de tiras cómicas con personajes de la, de la, de la época, ¿quién no se va a acordar de esas chiquilladas y del pequeño, el pequeño Archie? Bueno, había la revista Archie, y luego sacaron al pequeño Archie. Ajá. Sí, sí, sí. Entonces, toda una variedad, y era editorial, Novaro, este, haciendo toda una producción con, bueno, Archie, y toda una serie, El Pájaro Loco, en fin, yo recuerdo, todavía creo que le creé, le creé de ver al boceador, unos cincuenta, porque salió una revista que se llamaba, este, Pirulete, Pirulete, que era un jugador de fútbol, yo estaba fascinado, en ese momento también, el Guadalajara sacó una revista que se llamaba Chivas, y Chivito era el personaje, yo iba a la esquina, y compraba la revista, y no tenía dinero, le dije, oye, salió Pirulete, este, por favor, fíamelo, y la boceadora, pues sí me fió, no recuerdo si le pagué, creo que sí, pero yo tenía ya mi número uno, de, de, de Pirulete, esto, en cuanto a Editorial Novaro, Chano, también, el siguiente, Chano, oye, por favor, Chano, Chano, bueno, ya que no, déjame, mostrarles, digo, como decimos, mira, aquí hay unas imágenes, eh, les voy a ir mostrando algunas de las revistas de aquella época, ah, el Sobek, también, ¿verdad? No, Calimán, Calimán, claro, claro, y el pequeño Solín, ahí va, mira nada más esto, Águila Solitaria, no podía faltar, son muchas, miles de revistas con las que crecimos, y este, bueno, aquí está otra vez la portada bonita, yo tengo que estar en casa, el Águila Solitaria, este, ay, obviamente, son hombres de México, fíjate que este no lo conocí, este, a lo mejor ya, el Starman, y había otro, que era, mira, esto, eh, Senderos de Santidad, man, Senderos de Santidad, lo dice de muertos, aquí, y, obvio, estás hablando del clásico de, de, no puede, bueno, aquí está Starman, pero déjame, por aquí anda, Calimán, y obviamente, lágrimas y risas, que no podían faltar, estos dos, ah, mira, aquí está, aquí está Calimán, el hombre increíble, claro, la vida después, se hacía, increíble que sea hombre, pero, este, pero bueno, este es el mundo, este es el mundo, en el que uno va creciendo, y Yolanda Vargas, Ruché, con, con todo, lágrimas y risas, el pecado de Oyuki, Rarotonga, que fue todo un éxito, esta mujer exuberante, no, este, afrodescendiente, por favor, que después la llevan al cine, con esta, una vedette, no, Gloriela, por ahí la pueden encontrar, pero, y, y luego, este edita, la vida de Agustín, en fin, entren y busquen, a Yolanda Vargas Ruché, toda una protagonista, de las revistas, y esto encontraba, si vas diario, y ahí estaba Calimán, ya, en el restaurante, yo crecí en un restaurante, en una lonchería, y, el buceador pasaba, y nos dejaba, el conjunto de revistas, no, no podía, evidentemente Calimán, la vida de Agustín Lara, este, todo, lágrimas y risas, Chanoc, y la familia Burrón, que un día hablaremos seguramente de ella, y los agachados, entonces, una colección, ¿no? Toda esa revista. Sí, muy bien. Bueno, Alberto. No, excelente, excelente, recuerdos de, de las revistas, de, de aquella época, ¿no? De los cuentos. Quiero decirles que, que de esta, precisamente esa industria editorial, empezó a ver, las diversas, gentes lectoras, ¿no? Entonces, pues empezaron las revistas, para niños, para las mujeres, las de moda, los de deportes, ya revistas especializadas, ¿no? Ediciones especializadas. Me, me hizo recordar que, eh, uno de mis tíos, hermanos de mi padre, este, eh, fue un hombre de teatro, de, de cine, de novelas, y todas esas cosas, muy activo en las cuestiones culturales, allá en la Ciudad de México, y él, este, hizo una, una revista, una revista que fue muy, muy famosa, allá, yo supongo que por los años setentas, del siglo pasado, este, se llamaba, citas de amor, era una fotonovela, tomaban fotografía, a los personajes, y entonces, en un globito, ponían el texto, de lo que decían, cada uno de los personajes, entonces, la más famosa de esas revistas, era, citas de amor, y citas de amor, el director, de citas de amor, el productor, y director, era, era mi tío, José Luis Calderón, ahorita me acordé, de estas, de estas cosas, ¿no? solo para apoyar tu comentario, eran fotos como estas, y le ponían globitos, exactamente, le ponían globitos, sí, sí, exacto, bueno, los globitos son, son burbujas con diálogo, bueno, sí, cierto, sí, pero, pero bueno, este, pues, como decía Mari Carmen, ¿no? O sea, realmente, la tecnología, que se empezó a desarrollar, a partir, del boom, del internet, pues, hizo que, las pantallas, de los celulares, de las computadoras, de las tabletas, más recientes, más recientemente, este, pues, se llenaron de información, porque no es otra cosa más que informar, o desinformar también, ¿no? Entonces, me recuerdo que en una ocasión fui a una imprenta, que me, este, refinaran unos libros, y, y, este, y ahí me encontré a otro, a otra persona con la que yo hacía una revista, nosotros hicimos una revista, hace muchos años, que se llamó Globo, esta revista, Globo, era una revista de publicidad, y también lo, este, pues, poníamos chistes, hacíamos, este, algunas cuestiones editoriales, escribíamos ahí algunas cosas, ¿no? Este, y el que me hacía la revista, estaba en esa imprenta, era amigo de la persona que yo iba a ver, y le, y salió el comentario de una noticia, ¿no? y me dice, no, yo ya no leo los periódicos, fíjate, y él es que es de, de la imprenta, ¿no? Si no, yo ya no leo los periódicos impresos, yo ya ahora todo lo leo de forma digital, pero la desventaja de la forma, de la forma digital de las lecturas, es lo que hacen los jóvenes también, o mucha gente, ¿no? Que nada más lees encabezados, y si acaso un pie de foto, o la nota más breve, y entonces el mundo se te va haciendo muy like, ¿no? Este, no te interesas por la profundidad de las noticias, ya no ves, ya no lees los editoriales, ya no lees las columnas, y esa, y esa parte que se ha ido perdiendo, con la desaparición de los medios impresos, pues es realmente una tragedia, en serio, es una tragedia, porque ahora hay tanta diversidad, y tantas cosas que hay que leer, en el internet, que luego no te da tiempo, o no sabes si realmente son verdades, o verdades a medias, o son mentiras, o también el punto de vista muy particular, o si está cubriendo intereses, ¿no? Que antes también, o sea, teníamos intereses, pero siempre ha habido periodistas, y periodismo independiente, ¿no? Objetivo, ¿no? Y esa, y esa parte, este, se está diluyendo, porque queda al mismo nivel, los buenos con los malos, y con los regulares, y ya más bien depende muchas veces, del gusto de la gente, ¿no? Entonces, este, nos estamos llenando, de mucha basura informativa, nos estamos llenando, de mucha, pues también de mucha, de muchos avances tecnológicos, este, yo recuerdo, este, las, las revistas de, por ejemplo, pájaro loco, que, pues, para mí eran divertidísimos, ¿no? Este, pero era otra época, era otra cultura, ¿no? Este, y ahora hay una tecnología tremenda para los niños, ¿no? Donde les enseñan cosas buenas y cosas que, pues, a mí, en lo personal, se me hacen a veces hasta, este, que están induciéndolos a algunas cuestiones, ¿no? Este, que no son incluso naturales, ¿no? No vamos a profundizar en el tema, porque también es entrarle en otro proyecto, pero, este, pero así es esto, o sí o no, Mari Carmen Delfín. Bueno, pues, mira, el, esto de las lecturas, que la famosa lectura entre líneas, que ahora acostumbran a los jóvenes, que leen, renglón, o sea, lo repasan visual, pero no lo leen, cuando se detiene su, su vista en una palabra clave, es como ellos, ya, leen, se dedican a leer, y a captar esas ideas entre, entre líneas, o sea, ideas cortadas, se puede ser ideas a medias, y, pues, ahora las revistas, volviendo a la, a lo que nos trajo al principio del programa, a los recuerdos, este, las revistas especializadas de los, de los estanquillos, de los puestos de revistas, eran, por ejemplo, yo me acuerdo, que mi mamá, siempre apartaba, las revistas, de tejido, las de ganchillo, las de cocina, las de, cuando llegaba la navidad, aparteme, la revista, que va a salir, con arreglos navideños, las revistas, de moda, los figurines, ¿se acuerdan de los figurines? los figurines, eran unas revistas, que traían lo último, de la moda, en cuanto al vestuario, faldas, blusas, vestidos, y, esos figurines, le daban, la idea, a las personas, de, el último grito, de la moda, y además, traían, esos figurines, traían, unos lienzos grandes, como, cuenta, unos planos, que eran, las medidas, eran, los moldes, para hacer, la ropa, los famosos, sí, todo eso, venían, esas revistas, de moda, en los figurines, y, pues ya saben, también, las revistas, especializadas, en pintura, para niños, eran trabajos manuales, también, las revistas, de hacer trabajos manuales, y ahí hacías, todo tipo, sacabas ideas, para las actividades, de los niños, todo eso, y después, las colecciones, afortunadamente, las colecciones, que Salvat, llevaban las colecciones, de diferentes temas, de literatura, de deportes, de, de, historias, de todo tipo, como los temas, que tratamos, historia del auto, y salían los temas, capítulo, tema uno, tema dos, tema trece, y te llevaban, todos los, los tomos, que iban saliendo, por semana, de esas historias, todo eso, lo podías encontrar, en el puesto, de revistas, y, este, los que empezaron, a llegar después, diversificaron, te vendían ya, las figuritas, la revista, y te vendían ya, el modelo a escala, por ejemplo, si era el tema, aviones, trenes, autos, te vendían, también, ya, las figuritas, a escala, del tema del libro, todas esas colecciones, que bueno, pues ahora ya, no, pues no, todavía, hay algunos puestos, que las venden, aquí en el centro de Jalapa, pero ya no son, muy socorridas, leí dos entrevistas, que le hicieron, a dos personas, una en Ciudad de México, la otra en Guadalajara, que se dedican, al negocio, de la venta, de, el periódico, tienen sus, puestos de revistas, y periódicos, y además, pues también, son voceadores, porque tienen que atraer, a la clientela, la persona de México, refería que sí, que sí han bajado, sus ventas, que sí, ha luchado mucho, por conservar, su clientela, sobre todo, por, por sobrevivir, por, ganar un poco, para cubrir, las necesidades, de, de su familia, pero que, también tenía, su clientela fija, y fue cuando comenta, que diversificó, su mercado, sus productos, para ayudarse, la persona, de Guadalajara, es una señora, que dice, que ella, tiene por herencia, toda su familia, su padre, se dedicó, a la venta, de periódicos, y revistas, y, pero ella, hace todo, hasta la fecha, hace todo el procedimiento, va, a las cinco, de la mañana, a recoger, sus periódicos, que ya los recoge, en la asociación, de voceadores, porque, a raíz de que, esto fue una actividad, muy tremenda, que empezó allá, por 1915, 26, algo así, aquí en México, hicieron su asociación, asociación, de voceadores, y, vendedores, de periódicos, y revistas, y, sí, ella recoge, allá en Guadalajara, ahí su producto, los periódicos, lo que va, a repartir, y abre, a las siete en punto, cierra, a las ocho, de la noche, tiene su clientela fija, la buscan, ella dice, que, ha permanecido aquí, porque, en primera, es puntual, a la hora de, de abrir, porque una noticia, debe ser lo primero, que tú te leas en la mañana, la amabilidad, la amabilidad, para, este, tratar al cliente, personalizar, o sea, cada cliente, saber, qué le gusta, qué recomendar, qué cosa, apartarle, guardar, para que, no se lo lleve, otra persona, y, pues, saber, saber, cómo inducir, a la gente, comentando, de una manera amable, todos los acontecimientos, así es que, bueno, para ella, es todavía, un buen negocio, para el señor de México, es, ya va en decadencia, depende mucho, yo creo que, del contexto, de la ubicación, de, en la región, donde tú estés, y tu forma, de, de tratar el negocio, que, para que haya, pues, todavía, sea, redictuable, y además, que todavía, sea un medio, porque es un derecho, a la información, o sea, un puesto de revistas, es ahí, el ombligo de la información, llamémoslo así, encuentras información, de todo tipo, preguntas, ahí, oiga, este, algo, como en una biblioteca, llegas y preguntas, oiga, me puedes recomendar, necesito una revista, acerca de, tejido agujas, necesito una revista, acerca de, que hable de salud, porque también, eso está en boga, ¿no? las revistas que hablan de salud, de cuestiones naturales, de todas esas, este, pues, nuevos, nuevas aficiones, que, con esta vida de modernidad, se han estado implementando, y, pues, un puesto de revistas, así, que me preguntabas, me preguntabas, acerca de, lo que leíamos cuando éramos niños, pues, yo me acuerdo de la pequeña Lulu, de Donald, de esas revistas que dices, pues, lágrimas y risas, que dan historias de amor, y, pues, también, teníamos, por ahí, te vendían las, que ahora venden en las librerías, las revistas, para iluminar, decían que ahora son para colorear, pero antiguamente, les llamábamos para iluminar, estos cuentos, que venían en blanco, las muñequitas de recortar, esas muñequitas, estaban colgadas, ahí las muñequitas, que les recortaban su ropita, les recortabas, sus zapatitos, o sea, cambiabas a las muñequitas, de diferentes formas, todo eso, si había, si había una producción para niños, y cuidarla, cuidarla, porque no te permitían leer, ni publicar cualquier cosa, que atentara, contra los valores, que atentara, bueno, que si había su literatura, pues, no literatura, perdón, su, pues, impresión de cuestiones feas, como la revista Alarma, como esas revistas, de desnudos, y, pero, como todo, ¿no? Fíjate que esas revistas de desnudos, eran muy socorridas por los jóvenes, ¿no? O sea, la verdad es de que había un mercado, para cada edad, sí, ¿verdad? O sea, uno, uno veía luego así, las muchachonas, me digas, este, casi sin prendas, pero, este, pero también, fíjate que esas revistas, tenían artículos muy buenos, que hablaban sobre ellas, no, no, no es cierto, no, 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 en serio, grandes escritores, este, escribieran, escribieran, en esas revistas, este, sí o no, este, mi querido Enrique. Sí, sí, fíjate cómo, estamos hablando de un punto, un punto, de clímax, o álgido, o alto, de los puestos de periódicos, lo dijo muy bien, Mari Carmen, ya era prácticamente una biblioteca, si vas a encontrar literatura infantil, tú te refieres evidentemente a revistas serias, diría yo como caballero, como playboy, donde había muy buenos articulistas, incluso, un día, por ejemplo, había una revista gay, por ejemplo, no recuerdo cómo se llamaba, pero yo recuerdo que traía una entrevista a Porfirio Muñoz Ledo, yo dije, la voy a comprar, y la compré por la entrevista a Muñoz Ledo, y la guardé en mi portafolio, y dije, si en este momento sufro un accidente, y saca mi portafolio, van a encontrar la revista, y digo, yo soy abierto, y amigo de la comunidad LGBTT, pero en ese momento me van a decir, muere un LGBTTista, cuando lo que me interesaba, era la entrevista, pero bueno, hablo de estas revistas serias, voy a hablar de playboy, de caballero, y también la parte pornográfica, donde había revistas, Noches Calientes, Maestras del Amor, ¿no? Donde ya, mujeres totalmente, en posiciones eróticas, para, había, había de todos, incluso hay una época, esto lo puede ver en una película, que se llama Crónica de Chilangas, donde, te vendían las revistas, o algunos libros, en una bolsita, venían sellados, y era evidentemente, para adultos, eso pasó con el libro, del vampiro, de la zona rosa, de Zapata, en su momento, fue prohibido, y también lo metían, en una, en una bolsa, y era, era prohibido, era prohibido, para menores de edad, y solo para adultos, entonces, es muy amplio, y ahora venden, como bien señala Mari Carmen, esta diversificación, de las mercancías, venden hasta autos armables, venden juguetes, este, quiero comentarles, que, que este, ahorita se trabó un poco, la comunicación, tenemos, un poco de dificultades, con, con la red, este, pero, tenemos, escasamente, cuatro minutos, para que termine, esta emisión, Mari Carmen, si me escuchas, pues, sí, claro, como no, pues, Enrique, Enrique, quedó, quedó, este, un poco fuera, pero, sí, este, nos seguías comentando, acerca de esto, de, de los puestos de revistas. Sí, sí, como es, retomando el tema, que es Enrique, me refería a esto, sí, que sí había, las revistas clasificadas, pero, también había, este, la pornografía, la pornografía, que estaba, pues, también, muy, y las revistas, que explotaban el morbo, el morbo hacia la muerte, como la revista Alarma, Alerta, y estaban expuestas, así abiertas, colgadas, y toda la gente pasaba, y eran unas escenas, unas fotos impresionantes, y, o sea, siempre se ha dado todo esto, pero, algunas cosas muy cuidadas, pero otras, no tanto, ¿no? Y, pues, dependiendo del público, del público, de, el, la, el criterio, la ciudad, el contexto, hay para, para todos. Fíjate que, que sí, o sea, había eso, pero también, como tú dices, que había una gran diversidad, también había, la, esa posibilidad, de adquirir colecciones de libros, a precios muy económicos, es que, la, sí, fue lo que comente de, de Salvat, la colección set setentas, este, la vendían en los puestos, en enciclopedias, este, libros clásicos, ¿no? Eh, libros de los premios Nobel, te los encontrabas, este, baratísimos, ¿no? Los, este, libros de Editorial Planeta, yo tengo una colección de libros, de Editorial Planeta, este, de autores, buenos, buenazos, que tú ibas a la, a la librería, y te costaban, pues, caros, ¿no? En comparación con el costo que tenía, la edición, así popular, que se vendía en los puestos de periódicos. Tenemos dos minutos escasamente, para terminar. No sé si quieras concluir con algo, Enrique. Y, rápidamente, les recomiendo, dos mil y un velorios de, Carlos Masiváis, dice, en la década de mil novecientos treinta, la primera revista de éxito en Magasen, fue Magasen de Policía de Excelsior, que duró, que dura hasta mil novecientos sesenta y nueve, pero en la década de mil novecientos sesenta, la revista Alarma, adquiere con rapidez a un público, e incluso se procura, una estética al darle rienda suelta, al amarillismo, al moralismo, que no se tome en serio, los linchamientos de la homofobia, sus titulares se vuelven célebres, violó la matola, enterró la, o el mujercito quiso pedir perdón, pero ya estaba muerto. En fin, ahorita que hablaba de la tres, venía al final de ovaciones, la nota roja, que es toda una historia, y este, y rápidamente, rápidamente les, les presento algunas de las revistas, famosas diría yo, que aún, que aún persisten, este, ahí va, ahí va nada más para recordar, esta, no tiene que estar todavía, que hacer político, hubo un tiempo en que los jóvenes, de los ochentas, pues no podía faltar la revista Eres, ¿verdad? Hoy aún existe, ha cambiado de manos y de ideología, y esta portada es tremenda, proceso, y este, y bueno, ya un día hablaremos de suplementos culturales, que hay muchísimos, estaba El Ángel, estaba Crónica Dominical, en fin, grandes revistas como Next, aquí está, no encontré alguna que tengo por ahí, pero Nextos, Vuelta, en fin, todo el mundo, todo el mundo allí, en un solo puesto de periódicos, ahí teníamos el universo a la mano, y hoy, pues lamentablemente, nada más, ya encontramos, nada más agua, y algunos otros, sí, Beto, Beto, dime. No, sí, ya nada más para despedirnos, porque se acabó el tiempo, Mari Carmen, muchas gracias por su participación, igual, igual, este, ya, Gracias.